Ya tenemos a tu bebé contigo, ya han pasado los momentos más esperados, el nacimiento, ya estás con la lactancia y ahora nos metemos en el mundo de la crianza. Una crianza con apego, con respeto, en las que el bebé tiene una serie de necesidades que son prioritarias, pero tú también tienes unas necesidades que tienes que valorar. Habrá una persona de apoyo, de contención, pero esto es un tiempo limitado. Luego, más adelante, ya volvemos a la vida normal. Ahí también puedo estar yo, te puedo acompañar en la crianza. Su desarrollo psicomotriz es muy importante. Voy a ir acompañándote para que él sea libre, para que él pueda desarrollarse en el ambiente en el que hay un respeto a su desarrollo. También hay un momento en el que tendrás que ir poniéndole límites. Los límites son muy importantes para irle conduciendo por un camino, unos límites que solo le van a dar una seguridad para que vaya desarrollándose en libertad, en amor y en compañía de su mamá. Gracias. Gracias.